Este es el llorón Este ejemplar es el llorón de la peraza de Ures, el llorón. Se estará viendo las caras esta tarde aquí en el Ramón Navarro en 225 metros ante el llorón de la cuadra peraza. El llorón de la peraza arrancará por el carril izquierdo. ¡Viva, Felipe! Viene el jockey del llorón de Felipe Fili. Felipe Fili de Kumpas. El llorón que arrancará por el carril izquierdo. Repetimos, carril izquierdo, el llorón. ¡Viva, Felipe! ¡Viva, Felipe! ¡Viva, Kendra! La Kendra recupera el carril derecho y va a ser montada por Eladio Castañeda. ¡Viva, Kendra! Allá va la Kendra, allá está el llorón y con esta imagen a los Chutis que gane el mejor. Por el carril derecho, este lado de nosotros. ¡Viva, Kendra! ¡Le arrancan! ¡Viva, Kendra! ¡Viva, Kendra! ¡Viva, Kendra! ¡Viva, Kendra! ¡Puro llorón! ¡Puro llorón! ¡Vámonos! ¡Vámonos a ver que la Feria Payata! Y que tú esperaba que salieras tú Tu vestido limpio y mi ropa empolvada Hacían un contraste muy poco común A mil veinte años tú tenías quince A esperar mil manos y tu piel tan fina En mil brazos fuertes te pude dormir Como he de olvidar de tus besos de niña Los que yo tenía nomás para mí Pero el tiempo pasa y la gente cambia Vino un perfumado y me robó todo Aventaste al suelo mi amor tan honrado Porque te encontraste un partido mejor Sentí mi pobreza y miré mi caballo Su juventud abierta y sus ojos cansados Decidí marcharme y dejé mi tierra Jinete y caballo nos fuimos llorando A esperar mil manos y tu piel tan fina En mil brazos fuertes te pude dormir Como he de olvidar de tus besos de niña Te puedo apostar mi cielo Que ni te imaginas cuánto te quiero No existe en mi vida nada Más importante que estarte mirando Esta es la cuarta peraza de Cures Gana su ejemplar El Llorón con Blanco Total Gana su ejemplar El Llorón con Blanco Total